Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en el esquina del conde en la propia calle real. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en el esquina del conde en la propia calle real. A mi tierra bajaron los santos del cielo y dijeron aquí nos quedamos, aquí hay un paraíso, Nayeli y Narizo, como allá de donde bajamos. San Francisco, San Juan y San Pablo, el señor San José y la divina pastora, hace siglos que son caraqueños, caramba. Y eso no es el pez de yo ahora, yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en el esquina del conde en la propia calle real. Por supuesto saldrá quien proteste diciendo que es mucho más criollo que yo, y aunque saque el registro civil para probar que en la plaza Bolívar nació, yo me atrevo a respetar a cualquier diputante y a todo otro competidor, si es más criollo que yo, que lo cante caramba. Y a que no me dispute el honor, yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en el conde en la propia calle real. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en el conde en la propia calle real.